Soy música, así que aquí tengo mi guitarra. Quería formar parte de la construcción. Quería ensuciarme las manos. Le da a este chico un montón de vistas puede mirar todos los venados que pasan. Incluso he bañado a mi perro aquí. Si te sientes un poco loca por hacer algo así, eso significa que estás haciendo algo bien. Hola, mi nombre es Carly. Esta es Grace y bienvenidos a mi pequeña casa. Pasen. Cuando entras en mi casa, en realidad entras al corazón de mi hogar. Esta es mi cocina. La puse en el medio de la casa para no tener que agacharme. Aquí ven una encimera de madera laminada. La compré en Home Depot y la teñí y la sellé. Para mis gabinetes quería que fueran abiertos, así no me sentía tan encerrada entre las paredes. Así que tengo un montón de contenedores de almacenamiento y, realmente, me gusta mantener las cosas lo más simples posible para poder ver todo. Así recuerdo todo lo que tengo. Y si siento que comienzo a acumular cosas, suelo regalar algo. Un pequeño truco para las casas pequeñas y, como en la vida en una camioneta, todo debe tener múltiples propósitos o múltiples usos. Así que esta es mi rejilla de secado en el fregadero y también tengo una tabla de cortar que se levanta. En realidad, tengo el fregadero más grande que jamás haya tenido en ninguna de mis casas, pero, dentro de mi pequeña casa. Y es muy profundo, por lo que es genial para esconder platos sucios cuando vienen visitas o hacer pequeños lavados de ropa. Incluso, bañé a mi perro aquí, así que es algo bueno tener un fregadero así. No estaba dispuesta a negociar con mi fregadero. Así que decidí comprar este. Y luego, afuera de mi ventana, colgué, y se los mostraré luego, un pequeño jardín de hierbas ahí afuera. Entonces, cuando estoy cocinando, puedo tomar algunas de mis hierbas directamente desde mi ventana. Aquí debajo tengo mi cesto de basura, y cualquier artículo de limpieza, detergente para la ropa, las cosas por el estilo están ahí. Y luego aquí tengo mi estufa eléctrica. Así que toda mi casa es eléctrica, no tengo propano ni nada por el estilo. Es una estufa eléctrica que instalé en este cajón. Así que este cajón, en realidad, no se puede usar, pero tengo una estufa, lo cual es bueno. Aquí debajo tengo un calentador de agua que es fantástico. Puedo tomar duchas de media hora, agradables y calientes y, realmente, no tengo ningún problema con eso. Ese calentador de agua también carga el agua para mi unidad combinada de lavadora y secadora. Esta es otra cosa en la que no quería escatimar. No quería tener que llevar mi ropa afuera a una lavandería automática ni nada por el estilo, así que esta fue una gran solución. Sin embargo, un consejo para las lavadoras, debes asegurarte de que estén bien niveladas o, de lo contrario, sacudirán toda tu casa. Eso lo aprendí muy rápido, pero una vez que quedó nivelada, fue genial y ahora puedo lavar la ropa dentro de mi pequeña casa. También tengo un horno. Es solo un horno tostador que me regalaron unos primos. Y mi refrigerador es de 7 pies cúbicos y es más de lo que necesito. Definitivamente, podría vivir con uno un poco más pequeño. Mi parte favorita de mi cocina es, probablemente, el color de mis gabinetes. Es un agradable azul claro campestre que le da un poco de color, pero hace que el ambiente sea agradable, ligero y abierto para que el espacio se vea mucho más grande. Bienvenidos a la sección de mi sala de estar. A solo unos pasos de la cocina. Aquí estamos para dos debajo de. La sala de estar está debajo de un desván, mi dormitorio está aquí arriba y esta es mi sala de estar. Elegí ubicar mi sala de estar debajo de un desván porque la mayoría de las veces todo lo que haces aquí es sentarte. Así que pensé que eso tenía mucho sentido. Tengo dos ventanas grandes por las que entra mucha luz y le dan a este muchacho muchas vistas para que pueda mirar a todos los venados que pasan. Adiós. Y aquí tengo un sofá que compré nuevo porque tiene mucho espacio de almacenamiento. Debajo de aquí tiene este cajón. Y se levanta y, de hecho, puede dormir otra persona aquí o si quiero hacer una noche de cine, tengo un pequeño proyector que puede proyectar en esa pared de que es toda blanca. Esta es una muy buena manera de descansar. Y luego, debajo de mi perro, Grace, aquí hay más almacenamiento, donde guardo todos mis zapatos y toda mi ropa voluminosa, como chaquetas, suéteres y mochilas, y cosas así. Aquí tengo esta increíble mesa de cocina que viene con estas pequeñas banquetas. La conseguí en Amazon por menos de 100 dólares y es uno de mis muebles favoritos porque tiene muchos usos. Puede abrirse para que se sienten cuatro personas, tiro de aquí y dos personas pueden sentarse aquí y, luego, las otras dos pueden sentarse en las banquetas. También funciona como mi pequeño escritorio cuando trabajo desde casa. Así que tengo mi cajón de trastos porque todo el mundo necesita un cajón de trastos, quizás dos cajones de trastos. Pero sí, todo encaja y se despliega, por lo que es muy fácil de mover, las ruedas se bloquean. Y, realmente, puedo usarla en cualquier lugar en el que quiera crear. Si quiero leer, si quiero hospedar. Quería vivir aquí en Colorado y comenzar un negocio y una vida más sostenible. Como una joven de 20 años, eso hubiera sido realmente difícil de hacer, si no hubiera tenido la opción de una vivienda asequible como una vivienda pequeña. Así que esta fue una gran solución, honestamente, a la carga financiera de alquilar de nuevo y, simplemente, quedar atrapado en ese ciclo que parecía que mi dinero se estaba yendo por el desagüe. Ahora, tengo algo que es una inversión que sé que podré usar en el futuro. Este pequeño rincón en mi pequeña casa se encuentra debajo de mis escaleras. Tengo este pequeño sistema aquí, que por ahora funciona, y tengo mi biblioteca y mi reproductor de vinilos. Soy música, así que también tengo mi guitarra y mi amplificador. Por un tiempo, cuando recién me mudé, todo esto estaba en mi desván y descubrí que no estaba tocando tanto como realmente me hubiera gustado. Me di cuenta que realmente quería mi guitarra a la vista y más al alcance para poder sacarle de su percha y prender mi amplificador. Así puedo, ya sabes, tocar la guitarra con mi perro en el sofá. Este es mi baño. El tamaño es de 3 pies por 8 pies y medio. Decidí que aquí todo fuera blanco, una vez más, solo para que se vea más abierto. Y lo que es realmente genial de mi baño es que es 100% resistente al agua. El piso es impermeable y las paredes también. Parece que es un madera, pero en realidad es un plástico que simula ser madera. Esta idea se le ocurrió a mi papá. Estaba recorriendo Home Depot y vio este material, y pensamos que sería una gran idea ponerlo en el baño para hacerlo impermeable. Así que está en el techo, está en las paredes y también encima de mi ducha. Y luego, algo que es realmente genial acerca de mi pequeña casa y con lo que no estaba dispuesta a negociar es un inodoro con descarga de agua. Quería poder invitar a mi hermano y a mi hermana. Quería tener invitados y no tener que hacerlos usar un inodoro de compostaje. Así que instalé este Glaciar Bay, es un inodoro de descarga muy estándar. La instalación termina justo debajo de mi casa, tengo una conexión séptica donde estoy estacionada y no he tenido problemas con eso. Lo único de tener un baño dentro de una casa pequeña es que no hay mucha privacidad. Tengo una puerta de granero que se desliza. No se cierra, por lo que, definitivamente, no hay mucha privacidad, pero cuando solo hay una o dos personas aquí, realmente, no es un problema. También quería tener un lavabo en mi baño para poder lavarme la cara, cepillarme los dientes con un espejo, en lugar de hacerlo en el fregadero de la cocina, que sé que es lo que hace mucha gente. Y encontré este tocador de baño, realmente pequeño, y me gustó que tenía el mismo estilo que mi cocina. Y tiene el mismo azul pálido que los gabinetes de mi cocina. Aquí abajo tengo esto para privacidad, es casi como un vitral que se pega y que me gustó mucho. También lo tengo en el desván de mi dormitorio. Creo que me da suficiente privacidad en el baño y me gusta mantener esta parte abierta para que entre mucha luz. Hace que esta habitación se vea un poco más grande y un poco más luminosa. Luego, tengo un ventilador y una luz. Mi ducha es solo una ducha de pie. Ocupa tal vez un tercio de mi baño y estoy muy feliz de haber elegido esta ducha. Cambiaría por tener una bañera. Me gustaría tener una bañera en lugar de solo una ducha de pie, pero para eso está mi gran lavabo. Encima de mi baño hay un desván con espacio de almacenamiento adicional. Podría poner una cama doble allí. Entonces, en el futuro, si alguna vez necesito ese espacio, a medida que mi vida cambie, siempre puedo colocar una cama adicional allí. Pero en este momento uso ese almacenamiento para ropa de cama, artículos de tocador, suministros adicionales para hornear, cajas de herramientas, ese tipo de cosas, botas de esquí, cualquier cosa que no necesite. Me gusta poner todo allí. Quería que esta pared representara algún tipo de espacio. Así que, por ahora, tengo este contenedor de frutas colgante que es muy bonito y mantiene el ambiente despejado. También tengo una pequeña pizarra organizadora. Siento que esto es algo que hace que se vea hogareño y familiar. Con un pequeño calendario y, no sé, un pequeño tablero dorado. Aquí está la escalera a mi desván. Quería tener una escalera que tanto yo como mi perro pudiéramos usar para subir y bajar. Así que estas escaleras las hicimos a mano con un amigo. Usamos un montón de trigonometría que no estaba acostumbrada a usar, pero estoy muy contenta con el resultado. Los escalones están teñidos del mismo color que la puerta de granero del baño y, sinceramente, estoy muy contenta con ellos. Además, puedo usar estos laterales como barandillas. Aquí está mi especie de atrapa todo. Cuando entro a casa, tengo este pequeño perchero clavado aquí en la pared donde puedo colgar sombreros, cascos de bicicleta, correas para perros, cualquier cosa por el estilo. Y luego me concentré en hacer que estas escaleras tuvieran un poco de espacio debajo para poder patear mis zapatos aquí y dejarlos fuera del camino. Bien, ahora subiré las escaleras hasta mi desván y te mostraré cómo lo diseñé. Este es mi desván para dormir. Como pueden ver, puedo sentarme en mi cama sin ningún problema. Además, es una cama de tamaño completo. Definitivamente podría tener una cama queen, pero, realmente, no necesito mucho más que una cama de tamaño completo, así que elegí un tamaño más pequeño para tener más espacio para caminar o gatear alrededor de mi cama. Aquí tengo mi espacio de guardarropas, que es solo un sistema de cubos de 4x3 que elegí usar para mi guardarropa porque, en realidad, es la cómoda que tenía antes de mudarme aquí. Así que fue muy fácil poner eso al final de mi desván. Me da un poco de privacidad y hace que se sienta más como una habitación que como un espacio abierto. También tengo dos ventanas en mi desván, una que he cubierto con esa misma pegatina de vitral que me da mucha privacidad, pero aún deja entrar mucha luz, y otra aquí que aún deja entrar luz, pero está lo suficientemente cubierta como para no tener que poner ese vitral allí. Tener las dos ventanas en esos lugares, nos da la posibilidad de tener una brisa cruzada, lo que nos mantiene a mí y a Grace frescos y cómodos. Siento que mi habitación es realmente cómoda y acogedora, pero sí, eso es todo. Sí, este es mi desván. Empecé viendo videos de YouTube como los de este canal. Y me enamoré de la idea, comencé a esbozar diseños, a visitar lugares preguntando si podía hablar con algún constructor o contratista que tuviera experiencia en la construcción de casas pequeñas porque hay una gran curva de aprendizaje al hacerlo. Y, de hecho, en ese momento, encontré esta empresa cuando vivía en Illinois y este hombre, Bob, que es el dueño de Bantam Build, organizó y preparó este diseño, esta pequeña casa. Y le dije que quería ser parte de la construcción. Quería ensuciarme las manos y ya sabes, construí. Quería tener experiencia en carpintería, cosa que no tenía antes de esta casa. Y, entonces, acordamos que él realizara el exterior para mí, todo el exterior y, también, la plomería y la electricidad. A partir de ahí, todo el interior lo haría yo, básicamente se sintió como si estuvieras rehaciendo tu cocina, un poco de tu baño, un poco de un dormitorio. Como es muy pequeña, es muy posible de hacer. Y cuento con la amable ayuda de mi familia y mis amigos. Para el piso de mi casa, elegí un material de vinilo de Life Proof algo acolchado y realmente fácil de unir. Me tomó alrededor de un día hacerlo con la ayuda de familiares y amigos, y es duradero contra las uñas de mi cachorro, así que no he tenido ningún problema con el piso. Estoy muy contenta con él. Las paredes, comenzando desde el exterior, tengo un aislamiento hecho con una mezcla de lana. Que mantiene mi casa agradable y cálida en los tiempos de invierno aquí en Colorado. Y también, sí, probablemente el 90% de mi casa es de madera superpuesta y elegí pintarla toda de blanco para que el espacio se viera agradable, abierto y grande. Todas las paredes, desde el piso hasta el techo, todo es blanco. Una de las características favoritas de mi casa es que tengo calefacción y aire acondicionado, y compré los mini split de Pioneer, que viene con un pequeño mando a distancia impresionante, aquí está. Controla todo lo que necesitas desde el suelo para que no tengas que caminar hasta allí arriba. Yo lo instalé encima de mi puerta. Me dijeron que es una gran idea comenzar a calentar o enfriar una casa desde el punto de salida, por donde el frío o el calor saldrían. Pero, sinceramente, no sé si ahora estoy segura. Podría haber estado bien ponerlo encima de mi desván para que entre en mi casa en un ángulo diferente, pero estoy muy contenta con el aire. Y aquí en Colorado, no mucha gente tiene aire acondicionado, así que me siento muy afortunada de tener esa posibilidad en mi hogar. Aquí está el exterior de mi casa. Es un exterior de dos tonos con pino que se tiñó con un brillo ligero y metal corrugado. Me gusta el estilo de los dos tonos. Es un poco terroso, un poco moderno. También tengo mi pequeño sistema de jardín colgado en mi pequeña casa. Hay mucha vida salvaje, así que trato de mantenerla fuera de su alcance. Para mi remolque, tengo cubiertas para mis llantas para mantenerlas protegidas. Entonces, si decido mover mi pequeña casa, las llantas estarán en excelente condición. También hice bordear mi casa con ese mismo metal corrugado pintado de blanco. Me pareció que de ese modo las ventanas destacarían y todo pareciera más despejado en la parte inferior, pero también mantiene mi casa mucho más cálida durante el invierno. No hay mucho viento debajo de mi casa, ni tampoco criaturas o insectos. Solo mantiene un aspecto un poco más uniforme. Muchas gracias por mirar. Quiero agradecer enormemente a la tribu y la comunidad, a mi familia y a mis amigos que me ayudaron a construir esta pequeña casa. También a Bantam, que construyó en Elgin, Illinois, que me ayudó a construir el marco y obtener el trailer. Para mí, construir una casa pequeña es definitivamente un proceso largo y no podría haberlo hecho sin todos ustedes.